Hola a todos. Por lo general, los dibujos animados son considerados como un entretenimiento para los niños y de poco interés para el público adulto. Sin embargo, los animadores se toman su trabajo muy en serio y a veces se pueden encontrar mensajes y secretos realmente inesperados en los dibujos animados y las películas de animación. Cuando los descubres, te das cuenta de que no se trata solo de entretenimiento infantil, porque algunos de estos misterios no pueden ser resueltos ni siquiera por los adultos. Vamos a sumergirnos en los secretos de los dibujos animados más famosos. ¡Adelante! Los padres de Perlita Cangrejo. A pesar de parecer simple e incluso ligeramente tonto, el dibujo animado Bob Esponja nos genera muchas preguntas. ¿Por qué Calamardo solo usa una camiseta y Bob Esponja usa pantalones? ¿Por qué Mauyagueri, el caracol? Puede arder un fuego bajo el agua. Y sin embargo, la más importante de ellas, la que preocupa a muchos fans, es la de Perlita, la hija de Don Cangrejo. ¿Quiénes son sus verdaderos padres? Por supuesto, no todo en esta serie puede ser explicado lógicamente, pero algo es cierto. Don Cangrejo no puede ser el padre biológico de la joven ballena. Tal vez adoptó a Perlita, pero ¿dónde está su madre? Perlita definitivamente tuvo una madre. Además, Cangrejo la conocía claramente. En uno de los episodios confesó, Perlita se parece a su madre. Según la teoría elaborada por fans, la madre de Perlita se convirtió en víctima de los cazadores de ballenas y Don Cangrejo salvó a su bebé. Es una bonita teoría, pero hay un pequeño problema. En el episodio, el cumpleaños de una ballena, Don Cangrejo muestra una cinta con la inscripción, es una niña, así que no pudo haber adoptado a Perlita, ya que la vio nacer. Según información adicional, la madre de Perlita se casó con Don Cangrejo cuando estaba embarazada, pero Stephen Hillenborg, el creador del programa, no quiso revelarlo en la serie. Aparentemente, la madre de Perlita murió y Don Cangrejo se convirtió en un padre soltero. ¿Pero qué hay del padre biológico? Todo lo que sabemos es que era una ballena, pero nadie sabe dónde está ahora. Una teoría sugiere que está en prisión. No es casualidad que en el episodio, fuga de la prisión, aparezca una ballena macho que realmente se parece a Perlita. También explicaría por qué la madre de Perlita dejó a su padre y se casó con otra criatura. La casa de Calamardo Puedes decir lo que quieras, pero las casas de Bob Esponja nos parecen muy raras. Por ejemplo, el personaje principal vive en una piña debajo del mar, que no se derrumba bajo el peso del agua. A primera vista, la casa de Calamardo parece una extensión de su personaje. Es igual de sombría y melancólica. Está hecha de piedra oscura y tiene una ceja pesada. Por cierto, ¿no te parece familiar esta cara de piedra? Es una estatua Moai, de las famosas estatuas de la Isla de Pascua. Con algunos cambios, pero bueno, es un dibujo animado con una ardilla viviendo bajo el agua. No seas quisquilloso. Sin embargo, a diferencia de las estatuas Moai, la casa de Calamardo tiene ojos y una puerta, así como un interior bastante agradable. La pregunta principal es, ¿cómo terminó esta enorme estatua bajo el agua tan lejos de la Isla de Pascua? Bueno, tal vez algunas de esas esculturas estaban en el atolón bikini, y una de ellas se convirtió eventualmente en el hogar de este infeliz pulpo. El rugido de Simba. La nueva película del Rey León llegará a las pantallas muy pronto, lo que significa que es hora de volver a ver el clásico de Disney. Por cierto, escucha el rugido de Simba. Pues ruge como cualquier león, podrías pensar. Resulta que el estudio decidió usar un rugido de tigre en lugar de un rugido de león, pero no es un sofisticado secreto que solo los zoologos especializados en felinos depredadores notarán. Resulta que el rugido de los leones es mucho más silencioso que el de los tigres, y mucho menos impresionante. Encuentra algunos vídeos de un zoológico y podrás comprobarlo. Los cineastas necesitaban un rugido realmente intenso para los momentos épicos, por lo que el rugido de Simba es en realidad el de un tigre anónimo. Los familiares de Tarzán. Si te gusta buscar mensajes ocultos en los dibujos animados y crear nuevas teorías, es probable que sepas que a Disney le gusta entrelazar las historias de diferentes personajes. Por ejemplo, Jennifer Lee, la directora de Frozen, admitió en Reddit que el rey y la reina de Arendelle iban a una boda en el reino vecino. Lo más probable es que fuera la boda de Rapunzel y Eugene, que pueden ser vistos más tarde en la coronación de Elsa. Pero hay más. Según Chris Buck, codirector de Frozen, el rey y la reina de Arendelle no murieron en el naufragio. Fueron arrojados a tierra en una isla tropical. Construyeron una casa en el árbol donde la reina dio a luz a un niño. Pero la familia fue atacada por un depredador. Solo el bebé logró sobrevivir. ¿Te suena familiar? Así es, es el comienzo de Tarzán. Por cierto, Chris Buck también dirigió esa película. Parece que Anna y Elsa tienen un hermano que es muy bueno trepando árboles. La cara de Ariel. Los caricaturistas a menudo hacen que sus personajes se parezcan a ciertos actores. Hace más fácil el trabajo y permite que el dibujo animado sea más memorable para el espectador. Ariel no es la excepción. Este personaje está basado en la sirena del cuento de hadas de Anderson, pero el codirector y guionista Ron Clements descubrió que la historia era demasiado trágica y triste, así que la cambió un poco. El look original de Ariel fue diseñado por el animador Glenn Cain, quien dijo que se inspiró en su esposa para crear la apariencia de la sirenita. Pero otro prototipo para Ariel era la actriz Alisa Milano. En ese momento ella tenía 16 años, pero incluso si miras a Milano hoy en día y la comparas con Ariel, definitivamente puedes ver la similitud. El nombre del robot. Wally es probablemente una de las historias de amor más adorables y trágicas de la historia. El protagonista, Wally, es un pequeño robot que recoge la basura de un planeta abandonado que antes se llamaba Tierra, cuando un día... Bueno, deberías ver la película. Solo te revelaremos un pequeño secreto al respecto. Estamos hablando del nombre del robot. El nombre del pequeño robot limpiador fue elegido por una razón. En realidad, es una referencia al propio señor Disney. Su nombre completo es Walter Elias Disney, abreviado Wally. Se agregó otra L para que pareciera un nombre de robot. Genial, ¿verdad? Vendedor ambulante. ¿Recuerdas el comienzo de la película Aladín? ¿Quizás era en el desierto? ¿O con Aladín corriendo por los tejados para escapar de los guardias? En realidad, la primera escena muestra a un vendedor ambulante tratando de atraer a un comprador, es decir, al espectador. Y cuando el comprador, es decir, el espectador, está a punto de marcharse, el vendedor ambulante hace un último intento desesperado de detenerlo y saca una lámpara de su manga. Asegura que no es una lámpara cualquiera, la frota y empieza a contar la historia de Aladín. Esto hace que toda la película sea una historia contada por un astuto comerciante en uno de los mercados de Agrava, si en aquel entonces sabían cómo hacer publicidad. Por cierto, hay una teoría de que este vendedor ambulante es en realidad el genio de la lámpara. En primer lugar, explicaría cómo un comerciante aparentemente ordinario tiene en sus manos un objeto tan valioso. Y en segundo lugar, se ven casi iguales. Echa un vistazo, una perilla negra, una sonrisa astuta, mucho azul, un cuerpo ovalado. Por supuesto se podría atribuir esto a la pereza de los animadores, pero es Aladín, uno de los dibujos animados más geniales de Disney. Es poco probable que el estudio hubiera permitido un parecido accidental. Por cierto, estos son los únicos personajes que rompen la cuarta pared, es decir, que se comunican con el público e incluso hacen referencia a cosas de nuestro tiempo. Y Robin Williams es la voz de los dos personajes. ¿Crees que simplemente no alcanzó a salir del estudio a tiempo? Lo dudamos. El mundo virtual de South Park La mayoría de nuestros espectadores probablemente han oído hablar de South Park, y algunos incluso lo han visto, pero casi nadie lo ha visto en su totalidad, y sin embargo en algunos episodios se pueden encontrar secretos realmente excitantes e incluso un poco locos. ¿Qué tal la teoría de que South Park es en realidad un mundo virtual? En el séptimo episodio de la decimoctava temporada, los creadores de la serie de repente llevaron la acción a nuestro mundo, pero solo por unos segundos, mostrando cómo se verían los personajes en nuestra realidad. La animación de South Park resultó ser una simulación que Stan dijo que era bastante buena. El prototipo de Shrek Es difícil imaginar al hombre en el que se basó Shrek. Sabes, la gente no suele ser verde, es mucho más pequeña y tiene rasgos faciales muy diferentes. Además, los directores del estudio Dreamworks, así como el escritor William Stake, nunca dijeron nada sobre una persona que los inspirara a crear el famoso Ogro Verde. Pero mira a Maurice Tillet y verás. Él y Shrek parecen hermanos, excepto por el color de la piel y la forma de las orejas. Maurice sufre acromegalia, una enfermedad en la que las manos, los pies y el año crecen desproporcionadamente. Sin embargo, estudió derecho y luego sirvió en la marina francesa durante 5 años como ingeniero. Después Maurice se dedicó a la lucha libre y se convirtió en una verdadera estrella, hasta que el gigante empezó a tener problemas de salud. Murió el 4 de septiembre de 1954 a la edad de 50 años, pero medio siglo después a crear uno de los personajes más reconocibles de los últimos años. Princesa rizada Puede que hayas notado que casi todas las princesas de Disney tienen el pelo liso o ligeramente ondulado, y hay una razón para eso. Pero no es que la empresa tenga un contrato secreto con los fabricantes de planchas de pelo. Se rumorea que Ariel también iba a tener unos preciosos rizos rojos, pero aquí está el problema. En 1989, los animadores no podían dibujar el pelo rizado y hacer que se viera lo suficientemente bello y realista. Es por eso que la primera princesa rizada de Disney fue Mérida de Brave, lanzada en 2012. Para crear el look de Mérida, un simulador especial que predice el comportamiento de 1.500 mechones de más de 111.700 cabellos, se desarrolló durante 3 años. Imagínate, los artistas pasaron más de 2 meses creando la escena en la que Mérida simplemente se quita su capucha y muestra sus rizos, pero definitivamente valió la pena el esfuerzo. ¡Hey amigo! ¿Estás buscando nuevas tecnologías y geniales gadgets? Tus pensamientos están enfocados en el futuro, te encantan los vehículos enormes y no te puedes imaginar la vida sin robots a tu alrededor. Entonces visita TechZone y encontrarás todo esto y mucho más. El enlace está en la descripción. ¿Estás interesado? ¡Genial!